Mucha atención porque se ha reportado un accidente en el boulevard Suyapa a la altura del polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Alan Paul Carranza, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha quedado este vehículo de esta manera? Vamos con usted. Buenas tardes. Muchas gracias compañeros. En efecto, nos encontramos en estos momentos a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se ha dado este accidente de este vehículo tipo turismo. Ya se encuentran las autoridades de la policía para, bueno, llevarlo remolcado. Mire usted cómo ha quedado este vehículo. Patas arriba, popularmente, como decimos nosotros, ha quedado patas arriba acá. Es accidente tipo despiste, es lo que nos ha dicho también las autoridades acá policiales. Estamos observando en este momento, justamente compañeros, donde la grúa está tratando de subir este automóvil, donde ha quedado acá, parado por este fuerte accidente que se ha dado acá a las alturas del boulevard Suyapa. El boulevard Suyapa. ¿Usted, conductor, hermanito? Vamos a platicar acá con el amigo acá. Vamos a tratar de dialogar para que, bueno, platicar qué exactamente ha pasado. ¿Usted vino acá a observar? Se le metió una muchacha, fue. Yo venía, yo estaba parcado más arriba, el monumento. ¿Qué fue lo que sucedió? La muchacha de azul que está allá, se le metió a él. Entonces, por no llevarse a la muchacha, se dio vuelta a él. ¿Esquivó entonces a la muchacha? Esquivarla correctamente, sí. Bueno, por esquivar a una persona. En moto, venía ella. Venía una motocicleta, una muchacha en este momento se encuentra ahí sentada, obviamente un susto bastante grande. Y, pues, se le iba a cruzar el boulevard donde el conductor del automóvil hizo, pues, una maniobra para poder no atropellarla. Y, pues, ha venido a dar a esta parte acá de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exactamente, en el Palacio Universitario de los Deportes, donde, pues, ya las autoridades, ya los elementos policiales están subiendo este automóvil, le llamamos, bueno, le he llamado siempre a cada uno de los conductores, siempre, pues, mucha tranquilidad al volante, pero también a las personas al momento de cruzar un boulevard, es importante siempre fijarse en todo momento, al momento de cruzar, que no puedan venir vehículos, tanto en las diferentes vías para evitar accidentes. Es lo que estamos observando, compañeros, de este accidente que se acabó, bueno, que acaba de ocurrir hace unos minutos, acá a las alturas del boulevard Suyapa, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No podemos, bueno, el muchacho, el conductor, en estos momentos está haciendo una llamada telefónica, me imagino comunicándose también con sus familiares. Nosotros, esto es lo que podemos transmitirles en esta hora de la tarde, compañeros, acá, a través de HCH Televisión Digital. Estas son las imágenes en vivo de nuestro compañero Luis Zelaya, les informó Alan Paul Carranza.